Este es el reloj, el smartwatch inteligente, tiene pues aquí para la lectura del ritmo cardíaco y bueno pues son de estos que se enchufan, que se conectan a través de la correa, se mete así de aquí y bueno, a mí personalmente no me gustan mucho esos relojes, porque he tenido uno de estos y esto al final se acaba dando así, al principio está muy duro, de hecho lo dejo quitado para hacer el vídeo porque me hace falta las dos manos y no se puede, esto utiliza, aquí vemos, se enchufa en un USB de tal forma que al enchufar el USB, se enchufaría así, chiqui, y es cuando empieza a cargarse la aplicación que utiliza el reloj, tiene muy mala nota en Google Play, en este caso yo utilizo Google y bueno, pues luego lo que es el sistema táctil va bien, vale, se puede en español en cuanto se va a estar con la aplicación en sentido, pues no hay mucha queja, no tiene botones, todo estáctil y bueno, en sentido va bien es un reloj de gama baja que no funciona mal, vale entonces, en mi caso, pues yo no lo cogería por el tema de la correa, que eso no me gusta nada aquí no puedo demostrar que eso vaya mal, porque no lleva tanto tiempo, pero por mi experiencia hice que no pero por lo demás, el reloj luego va bien, vale en ese sentido, luego es mono y no viene más que esto, o sea, viene la correa y vienen las instrucciones y no viene nada más no me gusta mucho